Doctor, buen día, ¿cómo estás? Buen día, es un gusto estar por primera vez acá en el canal y como siempre, tratando de que en este nuevo eslogan que tenemos que tener los jueces de que no es como decía antes que los jueces solamente tienen que darse a conocer por sus fallos sino que también deben comunicar a la ciudadanía y rendir cuentas cotidianamente de su labor. Por favor, como lo decía, la Cámara es una institución nueva en el Poder Judicial, empezó a funcionar en el 2013, en septiembre del 2013, que también en esa época se estaba gestando para entrar en vigencia el nuevo Código Procesal que empezó a regir a partir del 1 de marzo del 2014. Casi a la par, digamos. Casi a la par, lo que nos llevó a un trabajo extra porque no es solamente organizar la Cámara de Apelaciones que es única para toda la provincia, sino también fuimos los intérpretes de la norma procesal esta nueva, ¿no es cierto? Es decir, nos fuimos obligados desde el punto de vista de la función que teníamos porque se abrogaron, o sea, desaparecieron institutos como el auto de procesamiento y aparece ahí la prisión preventiva como el primer elemento a tener en cuenta el juez a partir del inicio de una causa. Y bueno, la forma en que lo hicimos fueron reunirnos con los jueces de toda la provincia, escuchar sus criterios, formando también criterios con los fiscales y aún con los defensores oficiales, para generar, digamos, un mejor mensaje desde el punto de vista de la solución de los problemas a la gente, ¿no es cierto? Doctor, para que la gente entienda, ¿ustedes definen si hay elementos para que se dé una prisión preventiva? También intervienen lo que es nulidades, cuando uno las parte, plantea nulidades, usted tiene que entender si es viable o no, y después en el momento de la elevación a juicio, si una causa está o no para ir a juicio. Es decir, de ustedes dependen básicamente el avance de muchas causas hasta la llegada al juicio y también que una persona recupere o no la libertad. Claro, nuestro sistema procesal establece básicamente tres partes, digamos. Una es la parte de la instrucción, que es todo aquello que lleva adelante un juez de instrucción cuando el imputado, porque siempre el parámetro es el imputado, o sea, tenga 18 años o más, y también función de instrucción tiene el juez correccional cuando se trata de delitos cometidos por menores. La otra etapa es la etapa del plenario, que es la etapa de juicio propiamente dicha, y la última etapa de la ejecución penal, ya cuando está la sentencia. En lo que hace a la Cámara, lo que le atañe a su función es la revisión de todas las decisiones de los jueces de instrucción y de los jueces de menores cuando actúan en función de instrucción. Esa actividad hace de que cuando se apela a una decisión que tomó un juez de instrucción de cualquiera de las localidades de la provincia, venga a la Cámara para analizar. ¿Cuáles son las causas más comunes? Las denegatorias de excarcelación, del beneficio de excarcelación o de la exención de prisión, y las que más vienen son cuando se dicta una medida de prisión preventiva. También vienen cuando, como bien lo dijo, respecto a cuando se interponen nulidades y el juez rechaza el planteo de nulidad y la parte apela. También cuando hay el llamado conflicto negativo de competencia entre los jueces, es decir, que por razones de turno un juez dice, no, esta causa le toca investigar a tal o cual juez, y bueno, cuando no hay acuerdo entre ellos, viene a la Cámara para que resuelva. También cuando hay una recusación de un juez y el juez lo acepta o lo rechaza a la Cámara, si lo acepta y va al otro juez, y el otro juez lo acepta, acepta intervenir, no hay problema. Pero si hay algún conflicto, es la Cámara la que tiene que decidir. Lo mismo cuando hay un planteo de inhibición, si un juez se inhibe y le remite al que sigue por su aprobación legal y él dice, no, no hay causal de inhibición, es la Cámara la que resuelve. También cuando hay recursos de quejas, por ejemplo, cuando una parte, sea el fiscal o la defensa o el querellante, que es una actividad que si bien creada y un instituto muy valioso, no es muy utilizado por las personas, cualquiera de estas, sea el Ministerio Público Fiscal, el Ministerio de la Defensa o el defensor particular o el querellante, petición a una medida que puede ser un testimonio, que puede ser a lo mejor una pericia y el juez le deniega, o pide que se le resuelva un expediente y no lo hace, pasado el reclamo procesal necesario, va a venir el recurso de queja a la Cámara. Entonces, ¿qué hace la Cámara ante el recurso de queja? Pide el expediente principal y analiza si está bien denegado o si el juez se está retrasando o no en su trabajo. ¿Con cuántos expedientes al año más o menos trabajan o intervienen? Y nosotros fuimos fluctuando, pero hay un promedio entre 500 y 600 expedientes al año. Esto pareciera poco comparado a lo que tiene un juez de instrucción de la capital. Yo fui juez de instrucción y nosotros en Posada podemos decir que un juez de instrucción en un turno administrativo le ingresa hasta 2.000 expedientes le puede ingresar. Después de eso hay que hacer la determinación cuáles corresponden a instruir y cuáles se refieren a incidentes, por ejemplo, a descarcelación, etc. Pero a nosotros lo que nos entra, a diferencia, como le decía, del juez de instrucción, son expedientes que entran y salen. O sea, nosotros no quedamos con ningún expediente. No hay un archivo de expediente, hay archivo de las resoluciones. O sea, que si un expediente ingresa a la Cámara por una apelación, se realiza el trámite, se resuelve y se devuelve a origen. Entonces, la forma en que llega la Cámara, porque como yo lo dije, es una Cámara que tiene jurisdicción en toda la provincia. Presentada la apelación y concedida por el juez, o presentado el recurso de queja, que el recurso de queja se presenta directamente en la Cámara, nosotros pedimos, oficiamos al juzgado correspondiente que nos remita. Pero si viene la apelación, viene por dos vías. Por el soporte papel y vía el CIGET. El sistema digital. Así que la Cámara nació prácticamente desde que nace, perdón, tiene la utilización del CIGET, ¿no es cierto? Y a nosotros no es productivo porque nos permite una comunicación rápida. Doctor, ustedes, y esto también tiene que ver con demanda de la sociedad, con temas recurrentes, lo que le voy a preguntar. O sea, ¿fijaron postura, tuvieron que intervenir ya en una calificación legal en un momento en que una causa llega a juicio por un homicidio en accidente de tránsito, una muerte en accidente de tránsito? Bueno, justamente una de las cuestiones que nos lo dije anteriormente, que llega a conocimiento de la Cámara, son las apelaciones a los requerimientos de elevación a juicio, ¿no es cierto? Que es la etapa más formal que tiene el proceso de investigación o de instrucción porque ahí está la acusación del Ministerio Público Fiscal, donde le endilga o no, o sea, o dice si la conducta realizada, presuntamente realizada por él o los imputados, es subsumible o no en una tipificación legal y alcanza el mérito suficiente para ir a juicio. Nosotros hasta la fecha no hemos tenido en esa etapa que resolver sobre la calificación legal, porque es el único momento procesal que la Cámara tiene la competencia para dilucidar si la calificación está bien o no, si está bien impuesta o no, ¿no es cierto? Porque antes cuando se trata de beneficios, de negatoria de beneficios de descarcelación o de excepción o de la prisión preventiva, se busca determinar si la presión preventiva, esa medida, cautelar, fue bien impuesta, no otra cosa, ¿no es cierto? Pero al tema puntual, hasta la fecha no nos tocó resolver, por ejemplo, seguramente que esa es la idea, si vino algún pedido de elevación a juicio por homicidio simple en un evento de tránsito, no nos tocó resolver, ¿no es cierto? Porque las causas recientes donde en principio el juez de instrucción calificó provisoriamente, porque siempre el juez de instrucción hace una calificación provisoria, la definitiva la tiene que hacer el juicio. Cuando hace la calificación es provisoria y funda a lo mejor su denegatoria de descarcelación en otros parámetros como es el riesgo procesal, ¿no es cierto? Pero seguramente que en estos tiempos nos va a llegar, porque ya están en épocas de que llega alguna de esas causas donde el juez en principio mantuvo, o sea, calificó provisoriamente como homicidio simple o con dolo eventual, sigue la tramitación de la causa, nosotros intervenimos, fue solamente para estas cuestiones que le dije, y llegado a nuestra oportunidad, si es que llega a que tengamos que dirimirlo, recién vamos a empezar a centrar criterios, ¿no es cierto? Porque siempre es caso por caso, es un tema muy álgido, por eso es bueno a veces que la población, la ciudadanía, el común de la gente sepa que... Va a depender de las pruebas que se tenga para cada expediente en particular. Exactamente, es decir, hay casi un adagio, pero que es una imposición constitucional de que siempre ante una acusación tiene que producirse prueba, la defensa y recién la sentencia o la resolución. Ese es el trámite que tiene que seguir todo expediente. Lo que va a determinar la calificación legal, en definitiva, aunque sea provisoria como en etapa de instrucción, son las pruebas. Nosotros podemos como ciudadanos decir, bueno, este tipo está borracho, bueno, pero en el expediente está acreditado, hay mérito suficiente para considerarlo en un estado de debilidad suficiente para el dolo eventual o si realmente iba a una velocidad determinada, claro. Por eso desde el comienzo el juez tiene que limitarse, el juez de instrucción digo, a reunir las pruebas necesarias para determinar dos cosas fundamentales independientemente de otras que son la existencia del hecho y si ese hecho es, obviamente si es delito, y el tercer elemento es la responsabilidad que le cabe al presunto imputado, ¿no es cierto? Porque, insisto, en esta etapa de instrucción siempre es conveniente hablar de presunto delito porque estamos ante la probabilidad, ¿no es cierto?, de que... Doctor, ¿se siente presión, por decirlo de alguna manera, con las causas más mediáticas? No, no, porque yo creo que la Cámara en general ha resuelto las causas conforme a derecho, conforme a lo que nosotros consideramos. Tal es así que aquellas causas que fueron apeladas en lo que se llama el recurso de casación ante el superior, hasta la fecha fueron todas confirmadas, ¿no es cierto? O sea, tenemos también ese parámetro, porque siempre uno trata de hacer el trabajo lo mejor posible, siempre siguiendo el parámetro constitucional y convencional, ¿no es cierto? Pero, obviamente, el derecho es tan amplio y uno puede, no equivocarse, pero tener una interpretación diferente, ¿no es cierto? Entonces, el ser sometido a esas resoluciones nuestras al control de un órgano superior, como es el Superior Tribunal de Justicia en muchas cuestiones, y habiendo avalado estas resoluciones, significa que, por lo menos desde el punto de vista de las decisiones, estamos haciendo las cosas conforme a derecho, ¿no es cierto? Doctor, le hago la última pregunta, que no tiene que ver con la Cámara, pero sí con otra función que usted cumple, que tiene que ver con el Consejo de la Magistratura. Usted representa defensores, fiscales, jueces, ¿no? Sí. Esa representación entre el Consejo de la Magistratura. ¿Cómo está haciendo el trabajo en ese sentido, digo, de selección y demás? ¿Y cómo está esta cobertura de puestos vacantes aquí en la justicia, de emisiones? Sí, el Consejo de la Magistratura es un órgano de la Constitución que tiene un trabajo importantísimo que muchas veces es desconocido, aún por los postulantes, aquellos que pretenden ser jueces, fiscales o defensores oficiales. En mi caso en particular yo represento desde el año 2014, el segundo periodo, a los magistrados y funcionarios, que implica también a todos aquellos funcionarios con el grado de secretario, a los defensores, a los fiscales, y fui elegido para representarlos, y en el caso particular mío es un honor, ¿no es cierto? Que me permite tener una fluididad de diálogo con todos. El Consejo de la Magistratura lo que hace es la selección, primero y después la elevación de la terna no vinculante al Poder Ejecutivo para que decida de entre los tres quién va a ser el juez, el fiscal o el defensor. ¿Cómo es la tarea del Consejo? Nosotros tenemos sesión todos los lunes, donde se trata de temas administrativos y también donde la mejor labor que tenemos, la más importante labor que tenemos, es la entrevista a los postulantes. Para que un postulante llegue a la entrevista del Consejo, tiene que pasar primero por el examen. El examen que consiste en un examen escrito, de un caso que tenga que resolver, y a continuación, que generalmente al día siguiente, un examen oral. Sobre tres cuestiones fundamentales, es decir, el derecho de fondo aplicable, el derecho procesal y el derecho constitucional. Si el postulante supera, porque por ejemplo el puntaje máximo para el escrito son 100 puntos, el puntaje máximo para el oral son 50, o sea, si el postulante supera el 50%, o sea, llega al 75%, que es algo que recién a partir del 2016 empezamos a aplicar en una modificatoria que hicimos en el Consejo, pasa a la entrevista del Consejo, donde nosotros evaluamos los antecedentes, la idoneidad que pueda tener para el cargo que pretende, y hacemos una calificación y clasificación. O sea, una calificación en cuanto a la persona, ¿no es cierto?, y a sus, como decía, antecedentes académicos, funcionales, etc. Y la clasificación implica un orden de mérito. Y los tres primeros conforman la terna que, como decía, se eleva al Poder Ejecutivo. ¿Hay muchos vacantes en el Poder Judicial? Bueno, nosotros tenemos dos, básicamente dos cuestiones que tratamos. Son los cargos creados que se van creando, digamos, y aquellos que se van produciendo vacantes. Por ejemplo, nosotros tenemos ahora, recientemente asumió el juez de violencia, el doctor Olmo Herrera. Ahí se produjo la vacante de la defensoría. También cuando, por ejemplo, como ocurrió en algunos casos, que ahora es el caso del Tribunal Penal, ¿no es cierto?, donde fallece un camarista que se llamó Concurso y ya fue seleccionado de las tres personas a uno de ellos. Entonces, la prioridad que siempre le damos es a los cargos vacantes, que se van produciendo las vacancias. Porque implica que no hay que esperar ningún presupuesto, sino que el cargo ya está y hay que cubrirlo. Y vemos que la justicia no puede estar pendiente de un concurso de dilatación de un concurso, sino que necesita el reemplazo inmediato. Y, para que tengamos una idea, desde que se produce una vacancia, haciendo las cosas rápidas, y tarda prácticamente un año hasta que se pueda reemplazar al funcionario que dejó el cargo. Eso también es un proceso largo. Y sí, porque le acumula trabajo para el subrogante. ¿Qué es lo que va a pasar con la doctora Picasso, que asumió ayer? Exactamente. Su fiscalía habrá que ver a quién ocupa ese cargo más adelante. Claro, porque ahí es el Poder Judicial, es decir, que tiene que informar al Consejo de Magistratura, o sea, comunicar, ¿no es cierto?, de que ha quedado vacante formalmente, y ahí se produce el mecanismo de selección, ¿no es cierto?, que es el llamado a concurso, la inscripción. Nosotros, una vez que se inscribieron los postulantes, tenemos que hacer un análisis a ver si para el cargo que pretenden reúnen los requisitos. Y eso queda en stand-by hasta que se toma la decisión de hacerse el concurso. O sea, hay como dos etapas, ¿no es cierto?, un llamado y otro es la realización del... Cuando, claro, y cuando. Doctor, le agradecemos mucho la visita, nos ha ilustrado bastante sobre el trabajo particular de la Cámara y también lo que tiene que ver con el Consejo de la Magistratura, y es importante esto, ¿no?, la apertura de la justicia hacia la gente, porque, digamos, nosotros somos un intermediario entre ustedes y la gente para que conozca el trabajo. Y esa es la idea, así que con gusto siempre que podamos y sirvamos para ese acercamiento a la gente, está bueno porque es lo que necesita el ciudadano, y nosotros también como funcionarios públicos rendir nuestras cuentas, ¿no es cierto? Exactamente. Muchísimas gracias.